Yo voy a ser del amor de tu vida Ya lo verás, no me pasas a querer Te voy a dar mil detalles bonitas Vas a darme poco a poco como querés Yo sé que tú, si no querrás comprenderme Sé que sobrás llamar a mi amor Te voy a dar lo mejor de mi vida Pues quiero que sea y no olvidarme más tu amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser de los días que soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso quiero que no voy a ser del amor de tu vida Y yo sé que tú, si no querrás perderte la vida Que desde mí, yo quería que soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso quiero que no voy a ser del amor de tu vida Yo voy a ser del amor de tu vida Y a tu vida Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser de los días que soñé Por eso quiero que no voy a ganar tu cariño Por eso quiero que no voy a ser del amor de tu vida Y yo sé que tú, si no querrás perderte la vida Que desde mí, yo quería que soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso quiero que no voy a ser del amor de tu vida Muchas gracias Muchas gracias